Y es para nosotros un placer, un honor poder compartir con el nuevo presidente del CA, del Colegio de Abogados de la provincia de Hermanas Mirabal, el licenciado Aristides Grullón, acompañante, el profesor, un hermano, un amigo del distrito, la licenciada acá, grandes amigos que jugaron un papel de primer orden en este triunfo. El que gana es el que goza. Se ve contento, licenciado. Me veo contento. Me veo contento. Yo le veo el rostro igual. Él vino feliz aquí. No, el día yo vine también, con mucho ánimo, y hoy venimos con más ánimo. Bueno, no me entre en esos detalles. Buenos días, licenciado. Buenos días. Dios mío, fue una perra que ese muchacho le dio. Buenos días, Danny, buenos días, Chiqui, a las personas que me acompañan, así a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana, en este programa Tu Mejor Mañana. Buenos días. Expliquenlo, licenciado, porque honestamente se veía cuesta arriba su triunfo. ¿Qué fue lo que se dio el sábado pasado? Tienes razón, Danny. Se veía cuesta arriba porque yo no tengo ninguna estructura, como quizás estaban trabajando la parte que me adversaron. Pero yo creo que el triunfo nuestro, porque no solamente fue Aristide Grullón. Aristide Grullón representa la cabeza de una plancha, pero atrás de mí hay muchas personas que me colaboraron y que estuvieron bien de cerca. Yo creo que dos aspectos que me dieron el triunfo el sábado pasado, el contacto con los abogados y propuestas nuevas, propuestas frescas. Yo creo que yo valoro esas dos cosas. Yo digo que esas dos cosas fueron las que me... No, deja eso, Chiqui. Chiqui, deja... Dijo Cheo Hernández que usted era un inexperto. Un abogado inexperto que no podía ganar porque era un inexperto. No, no, no. Él ganó y va a mostrar si es inexperto o no. Se va adquiriendo en el camino la experiencia. El gobernador se gozó ese sábado. Sí, él fue a votar porque es abogado y fue... ¿No fue a votar por ustedes? Sí. No. Dice la gente, no, de ahora en adelante, de ahora en adelante llamar a la unidad del gremio. Eso es nuestro noto. Gustavo por aquí fue a votar también. También, Gustavo, su papá, también fue a votar. Mira, mira algo que me gustó de este proceso. Yo tenía la experiencia del proceso pasado y algo que me gustó, que los abogados fueron voluntarios a votar. No hubo que salir a buscar muchos abogados. Me sorprendió cada vez que yo llamaba a gente que se había comprometido con nosotros y me decía, yo llego, yo llego, yo llego. Los abogados de una forma masiva fueron a las elecciones. El proceso fue un proceso totalmente tranquilo, transparente. Las personas que encabezaron la mesa son personas, probos, personas bien honestas. Y realmente no cabe la menor duda de que ganamos, gracias a Dios. Licenciado, la parte electoral, usted trabajó mucho la parte electoral con los abogados. ¿Cómo estuvo la parte electoral? Muy buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Nosotros estábamos alegres porque realmente sabíamos. Le decíamos en el pasado programa que existimos acá, que teníamos 180 votos. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasó? Faltaron nueve votos, pero personas que estaban fuera de la ciudad, en Estados Unidos, que no pudieron ir a votar. Pero en realidad nosotros decíamos, tranquilo, mantente hoy lo más calmado porque nosotros ganamos. De antes de comenzar la elección. Bueno, sacaron el 61%. Sí, 171. Sí. O sea que fue nueve votos lo que nos faltaron. Y decía, Licenciado, tranquilo hoy. Porque nosotros observamos, estábamos a las 7 de la mañana, allá donde se iban a celebrar los curtidios. Y la parte no llegaba, la otra parte. Vemos que llegó un llanero solitario, un general. Sí. Pero llegó solo. Un general, llegó un general. Llegó solo. Y llegó solo el general. Sí, entonces digo yo, bueno, todo indica. No, no, digo esto porque... No, 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 no. Sin nombre. Sin nombre. Sin nombre. Sin nombre, tranquilo. Yo no mencioné. No, lo que pasa es que yo es que estaba participando en todos los procesos. Sobre este, que fue un montón de que ganaron. Yo participé en la mayor... No aguantan al cheo aquí. No en enero. Déjame decirte que... No, ustedes no aguantan al cheo. Que yo ya había participado con este, en el 6 procesos. Y siempre pedíamos. 6 procesos. Entonces yo dije que... Catorce años. Catorce años. Catorce años. Ahora vamos a ganar. Catorce, le caramos. Ahora vamos a ganar. Catorce años. No aguantaba nada. Catorce años. Catorce años. En todos los procesos llegué a la plancha. Ahora fui como asesor. Y creo que hizo un buen trabajo asesorando. Y seguiremos trabajando. Ahora que viene el trabajo. Yo tengo preguntas para Aristide, pero vamos a darle. Vamos a darle. Licenciada, su experiencia, licenciada usted, activa el día de las elecciones. Bueno, buenos días para todos. Gracias por habernos invitado a este gran programa. Yo tengo para decirle que nosotros desde el principio lo que llamamos a nuestros colegas, a la unidad todo el tiempo, a la confraternidad. Trabajamos para ganar, pero estamos con disposición de lo que Dios quisiera. Sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar preparado para cualquier situación que se le presente. Pero yo le estaba también diciendo a Aristide, calma, que nosotros estamos trabajando. Si perdemos, perdemos a buena ley, porque lo hicimos bien. Correcto. Este día nos entregamos para todo. No hubo desunidad. Es decir, tuvimos unidos. Nosotros buscamos la unión con ellos, todo compartido con ellos. El día cuando nos dieron ya las puntuaciones de que ya habíamos ganado, ellos nos felicitaron. Bailaron con nosotros. Y lo abogado estaba bebiendo y comiendo ahí. Me dijo a Aristide fuera de cámara ahorita que él le agradece mucho a Lichita Cala Pérez porque le puso, le arregló muy bien la oficina. Yo no lo escuché eso. Yo no escuché eso. Yo no estaba ahí. Él le agradece. Él le agradece. Tranquilo porque Clara es nuestra amiga. Le agradece. El muchacho no es fácil. El muchacho no es fácil. El puro del aire que dice que está muy agradecido porque le arreglaron la oficina. Yo no escuché eso. Yo no escuché eso. Se le inauguraron unos días antes para que él la ocupara. No, por eso no se hace, licenciado. Vamos a decir que la licenciada concluye esa parte. Espérate que Clara es algo especial. Clara es nuestro guía. Brillante. Porque ella con su experiencia nos ayudó a ilustrarnos. Muy buena Clara. Porque ella nos sirvió de guía. Pero además el licenciado que le está dando gracias, él nos está criticando a la otra plancha. Él le ha dado las gracias porque le adornaron la oficina, se le inauguraron unos días antes para que él pueda ocuparla. Sí, pero déjame tenerlo. Eso no es fácil. Bueno, déjame tenerlo. Déjame tenerlo. Gracias a todos los abogados por colaborar con nosotros. Vuelvo y digo, la confraternidad todo el tiempo, nosotros siempre lo llamamos a la unidad. El día de la celebración, que fue una celebración sorpresa, nosotros los invitamos por el chat del CAR, a todos para que participaran con nosotros. Gracias a ellos que también participaron la gran mayoría. Sí, pero a ti y a mí no. Y no, porque fue algo sorpresa, fue algo sorpresa, fue algo predeterminado. No, 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 no. Ellos tenían todo montado porque sabían que le iban a dar a Che. No, no. Te te invitamos, te te invitamos. Tranquilo, tranquilo. En este momento... Dije que la celebración fue dedicada a Che. No, él fue, fueron a la celebración y le agradezco que se hayan presentado. Pero fíjense algo, ya desde este preciso momento, yo en primer lugar... Ellos vinieron a burlarse de la plancha. No, 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 ellos vinieron a agradecer, ellos vinieron a agradecer. En primer lugar, en primer lugar, mira, realmente nosotros hicimos un compromiso de venir. Sí, pero hicieron el compromiso de venir aquí a este programa. ¿Y este programa se presta a eso? ¿Y vinieron a burlarse de la plancha que perdió? No, no, no. No vinimos a eso. Al programa, se presta, no puede ser. No, no, no. Tranquilo que no vinimos a eso. No, no, ellos la agradecieron, aunque quedaron de venir ayer y no vinieron, porque todavía estaba en celebración. No, no, teníamos... Pero vinieron hoy martes, vinieron hoy martes. Teníamos alguna otra noche arriba. Miren, en primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de servirle a nuestro colega a través de la seccional del Colegio de Abogados. A cada una de las personas que estuvieron de cerca en este proceso, a mi esposa que no me abandonó y no me dejó ni un segundo. Sí, y está aquí enfocado. Y grabando, y grabando. Y grabando, que no ha dejado un momento. Que no, estuvo de cerca 100. Sí, no, no. ¿Estuvo en las elecciones allá? Sí, sí, realmente estuvo todo el tiempo conmigo. Era la que se trasnochaba conmigo. Llegaba de... Miren, usted no se imagina, yo le agradezco mucho. Pero no quiero mencionar nombres, solamente el nombre de ella, porque si yo me llevo detrás de este proyecto, muchas personas apoyaron. Decirles que ahora... El PLD te apoyó, el PLD. Ya las elecciones pasaron. Ya las elecciones pasaron. Ahora lo que estamos llamando es a la unidad del gremio. Ya desde ayer estábamos trabajando. Sí. Y todavía no hemos tomado posesión. Me comuniqué para empezar a trabajar lo que es el Día del Poder Judicial, porque ese día hay que hacer una fiesta con todos los actores del sistema. Entonces, nada, darle las gracias y decirle que desde este momento es a trabajar por todos y cada uno de los abogados, a las personas que me adversaron, que son personas valiosas también, son personas que tienen una capacidad enorme, que si ellos piensan que se van a librar de mí, se equivocaron. Esos son los primeros que yo voy a tocar. Claro, a trabajar. En favor de todos los abogados. ¿Te gusta la elección? ¿Te gusta la elección? No podemos hablar de eso en este momento. Yo entiendo que dos años es suficiente para nosotros impulsar el desarrollo del Colegio de Abogado en la sección de Hermanas Mirabal. Pero ya eso lo hablaremos en otro escenario. ¿Me gusta la elección? Quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. No lo entre ahí, por favor. No lo entre ahí. ¿Y por qué es que me quiere llevar siempre para esos caminos espinosos? No sé. Aristide, 171 a 101. Sí, así pasaron las elecciones. Y seis votos. Y seis votos nulos. Ayer hicimos el cálculo y todo aquí. Bueno, que lo estábamos esperando ayer, pero nada. Es hoy. Sí, pero la parte nacional, no tengo los datos, pero me dicen que fue diferente. Sí, la nacional. La nacional, ¿cómo pasó a nivel de la provincia? Sí, el licenciado García, 124, y Sorún Hernández sacó 120, me parece que fue. 120. O sea, por cuatro votos creo que fue la diferencia. Se fracionó. Sí. Por cuatro votos la diferencia de... Se fracionó. Porque si se vota igual a lo local, él pierde. La gente no puede haber hecho uno a votar en contra. Sí. No sé. No sé. Solo dices tú. Solo dices tú. ¿Y cómo ustedes manejan todos esos datos? No sé. No sé. Pero así pasaron las elecciones, señores. Y ese día fue un día, déjeme decirle, un día de confraternidad, un día de alegría. Ahí se me vio mucho. Yo no he bebido vasito de cerveza para calmarme un poco. Me dijeron que a las 12 del día ya habían abogado borracho. Sí, no, a las 12 del día. No sé, le pasaron muy bien. Ahí habían abogado. A las 12 del día ya, cuando yo fui a mi casa y cuando regresé, ya había más de cinco cajas de cerveza que se habían degustado. Exacto. Un puerco asado, mucha yuca. Dos puerquitos asados. Realmente fue una fiesta de los abogados. ¿Quién patrocina esos puerques, señor? Las planchas. Las planchas colaboran con ese comercio. Y también le pedimos algunas personalidades al comercio y cosas. Las planchas y los partidos. Pero eso es normal. Ya el que gana es el que goza. El que gana es el que goza. Nosotros te felicitamos. Muchas gracias, muchas gracias. Por el triunfo y esperamos que hagas una buena labor. Es un compromiso, señor Isobre. Sobre todo por la juventud. Aristide, mira, en la sociedad que estamos, y yo he venido luchando mucho con esto, se entiende que los jóvenes no pueden hacer un trabajo bien. Y cuando un joven falla, está golpeando la clase juvenil. Entonces, tú tienes un reto de hacerlo bien, aunque te cueste que esa dama que siempre te acompañe te castigue. Pero tú tienes un compromiso de hacerlo bien. Si lo hiciste mal, nos daña a nosotros. Daña de que otro joven que vaya detrás de ti puedan creerse en él. Por lo tanto, eso que pudiese hablarse de la juventud, de que las cosas se puedan hacer mejor. Tengo un compromiso grande. Si no lo haces, cuando no te ataquemos por aquí, te ataco a las 12. Bueno, un mensaje a la gente, pero de manera especial a las y a los abogados de la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Cuál sería? La unidad del gremio. Ya las elecciones pasaron. Somos uno, y desde el 7 de enero, cuando asumamos la Secretaría General de manera formal, aunque ya empezamos a trabajar, pero desde ese día, ya las elecciones pasaron, y desde ese día hay que empezar a trabajar y buscar mejoría para todos y cada uno de los abogados. Para todos y cada uno de los abogados, sin ninguna excepción. Los que me adversaron y los que me acompañaron. Entonces tú vas a corregir lo que está mal. No, no, no te metas ahí, Arendt. No, no. Es a corregir lo que está mal. No te metas ahí. A continuar lo que está bien. No te dejes llevar. Y a hacer lo que nunca se ha hecho. ¡Ay, le gustó! ¡Ay, le gustó! ¡Le gustó! Le gustó el cantico. Le gustó el cantico. Es para adelante que van, el colegio. Va para adelante. Hay que echarlo para adelante. Mira cómo va el colegio. Para adelante. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Damos las gracias, licenciado Arendtire! Muchas gracias a ustedes por recibirnos en su programa. Arendtire Grullón. Gracias, gracias. Por haber compartido con nosotros, también a los demás colegas, acá. Y a la dama. A la dama. Primera dama que tuvo un papel importantísimo en este triunfo. Éxito, hermano. Gracias. Y bendiciones. Éxito siempre, de verdad. Muchas gracias.